En el auditorio Roberto Barraza se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del séptimo Congreso de Ingeniería Eléctrica 2023, con el lema Construyendo el Futuro Eléctrico, Ingeniería, Innovación y Excelencia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá. El principal objetivo de este congreso es incentivar a los estudiantes. El congreso es organizado por estudiantes, para estudiantes, para tener esa comunicación estudiante-estudiante que nos permita la mayor facilidad de entendimiento. Si bien es cierto, es un congreso internacional y nacional, también es cierto que nos brinda la oportunidad de conocer un poco más a fondo de lo que se está llevando a cabo. ¡Gracias!